Por la disputa de un terreno, dos hermanos se liaron a golpe, resultando uno de ellos herido tras la confrontación que tuvieron, ya que se niega a salirse del predio. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron a la colonia Morelos de Ciudad Valles, donde le brindaron los primeros auxilios a un sujeto que presentaba una contusión en el cráneo, herida que no meritó su traslado a un centro hospitalario. De acuerdo a la versión de los familiares, indicaron que el herido se rehúsa a salir del predio que su padre le prestó para que viviera e instalar un taller mecánico, agregando que no es la primera ocasión que se le registra esta situación. Con imágenes de Raúl González, información de Dante Coronado, El Mañana Multimedios. Raúl González, información de Dante Coronado, El Mañana Multimedios. Raúl González